La nueva distribución de los sueldos de los concejales de la Vila Lloyosa permitirá ahorrar 190.000 euros al año con respecto al anterior. Las nuevas retribuciones son considerablemente inferiores a las anteriores, especialmente la del alcalde, que pasa a cobrar 3.728 euros frente a los 3.928 que percibía el anterior edil. Bueno, hemos hecho una importante rebaja en los gastos de los concejales y asesores. Entonces, ahorros son de 190.000 euros, el conjunto de los concejales, el ahorro que vamos a producir a las arcas municipales. Hay que tener en cuenta que mi sueldo va a ser inferior a lo que no solo cobraba el anterior alcalde, Jaime Lloré, sino va a ser inferior a lo que cobraba Jerónimo Lloré y Charos Crich, que cobraban más de lo que voy a cobrar yo. Es algo importante el ahorro que ya vamos a producir ahí. El alcalde ha subrayado también la notable reducción de cargos de confianza que se ha llevado a cabo. Si el anterior gobierno inició la legislatura con 12 cargos de confianza, el nuevo lo hará con dos. Con los asesores, cada grupo político va a tener un asesor a tiempo completo. Consideramos que es bueno para todos los grupos que tengan un asesor que le ayude en el día a día. Cada grupo va a tener un asesor y el Partido Socialista que está en el gobierno solo vamos a tener dos, un asesor y un jefe de prensa, solo vamos a tener dos. Quiero recordar que el Partido Popular hace cuatro años tenía 12 asesores. En el plan de ajuste los asesores hace un año se rebajaron a siete y de los cuales el Partido Popular tenía cinco y la oposición dos. En esta ocasión el gobierno va a tener dos y la oposición cinco asesores. Todos estos cambios han sido aprobados en el primer pleno tras las elecciones en el que se marcó el régimen interno y de funcionamiento que tendrá el Ayuntamiento Vilero.